¿Sabes por qué estás aquí? No, por culpa de Espion estoy seguro. Me niego a responder cualquier pregunta si mi entrenador presente. Tu entrenador está muerto. Me niego a responder cualquier pregunta. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Esto sí habla? Así que eres un seguidor de Geratina, el señor de la Antimateria, ¿eso es correcto? Mámalo. Ok, ¿es cierto que mataste a tu entrenador? ¿Y cómo sabe que fui yo y no L? ¿Tú causaste la muerte de tu entrenador? Ese fue Vaporeon. Dice que fuiste tú. ¿Qué hijo de puta? Te han atrapado en varios casos de robo, falsificación y organización de estafas. ¿Es esto cierto? Pues tú eres medio pajo, ¿o? ¡Mámamelo, sí! ¡Huevón, plaza de mierda! Flerio, no puedes estar ahí. Sala ahora. ¡Ah! ¡Porfa! Solo quiero estar con mi familia. De acuerdo con el reporte, asesinaste a 28 personas y... ¿Pokemon? ¿Tu entrenador hizo algo malo? Debió haber evitado manosearme. Se supone que este lugar es para gente mala. Pero yo he hecho cosas terribles. Una vez, una viejita me regaló un dulce y no le dije gracias, señor. Eres un animal. Y un monstruo de bolsillo. ¿Cómo te describirías con una sola palabra? El mejor. Necesario. Víctima. ¿Cómo crees que los demás te describirían? Me da igual. Psicótico. Víctima. Muy cuchy. ¿Puedes nombrar a alguien que te desagrade? ¡Claro! ¡Tú! La gran perra blanca. Humanos. ¿Puedes nombrar a alguien que te desagrade? ¿Ninguna persona? ¿Quién dirías que te agrada más en tu familia? Ah, no podría elegir solo a uno. Todos son muy chéveres. Flerion y Glacium. Me llevo bien con todos, pero Flerion es el mejor. Sáquenlo de aquí. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Hablemos de cómo debes asumir responsabilidad. Responsabilidad por ser tan tentador. ¿Quién eres tú? Oh, lo descubrirás muy pronto. Pero por ahora, vamos a hablar de ti. Y de ese lindo culito tuyo. ¡Maldito enfermo! ¿Tú causaste la muerte de Glacium? ¿Glacium está muerta? ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Podrías creer que el mío es Pokémon? ¿Pero te equivocarías? Es el Ritual of Healer. ¡Ayuda! ¿Quién dirías que te agrada más en tu familia? Flerion y... Espión. Oh, yo también te quiero. ¡No dije que te quería! No seas tan pajugo. ¡Crómalo! No, tú. ¡Crómalo! ¡Tú crómalo hasta la raja, perra con sabor a algodón de azúcar! ¿Qué? Muy sí, te la das del malote. Pero mírate ahí parado detrás del cristal, como el propio mal. Me iré por ahora. Pero nos veremos otra vez. Si me vuelves a buscar, te mato. Sí, solo mantén calientita esa pistola de agua para mí. Bien calientita. ¡Cállamos! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina